El Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora Sí señora, arrancamos, nace una nueva estrella, no es Berito, ha cambiado vamos a alternar con otra profesional del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora en su columna de difusión de salud, estoy en contacto con la farmacéutica Joana Fava quien es miembro de la comisión directiva del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora Hola Joana, ¿cómo te va? Buen día Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va eso? ¿Bien? Bien, 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 acá, una nueva tarea y bueno, viendo a ver cómo va todo esto Vamos a la difusión de lo que tiene que ver con el mundo farmacéutico y bueno, habíamos quedado con Vero la semana pasada, estábamos hablando de los principios activos ya estabas empapada en el tema, y bueno, hablando un poco de la problemática que es en principio y en segundo lugar los analgésicos que están ahí, no sé vos me dirás, pero dentro de los medicamentos más vendidos que más tomamos indiscriminadamente, hablamos del paracetamol y hoy otro de los principios activos estrella que es el ibuprofeno, ¿no? que para partir, Joana, si me permitís vos, ningún medicamento es inocuo, ¿no? para la salud, podemos partir desde ahí, ¿no? Exactamente, sí, ningún medicamento es inocuo y la verdad es como vos decís, la automedicación y la venta ilegal que se está observando es lamentable porque justamente se considera que lo venta libre es inocuo y es todo lo contrario, hay una dosis recomendada y hay una dosis en la que puede interferir, llevando incluso hasta la muerte que de hecho pasa, la gente no lo sabe pero pasa Totalmente, existen interacciones entre medicamentos que pueden o potenciar un activo o puede incluso disminuirlo, cualquiera de las dos opciones afectan el tratamiento de la persona y pueden llegar a producir reacciones que no es lo que se decía para la salud del paciente, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que la gente tenga en cuenta eso que la venta libre no quiere decir que no le haga nada Bien, y bueno, no sé si coincidís en tu experiencia y como profesional, por supuesto digo, el ibuprofeno debe ser de los analgésicos más vendidos hoy en día, ¿no? Exactamente, por ahí, hoy tal vez no tanto por el tema del dengue o por el tema del COVID el paracetamol tomó un papel importante pero sí, el ibuprofeno es un consumo que desde tiempo viene en crecimiento y también, como todo medicamento, tiene su contraindicación y también tiene su uso, ¿no? Por ejemplo, a veces pasa de que recomendamos siempre tomar la mínima cantidad la mínima dosis con la mínima frecuencia que de esa manera evitamos minimizar los riesgos de reacciones adversas Claro Pero queremos sacarnos el dolor rápido entonces está eso de dame el ibuprofeno el más alto no sé, ¿no? Claro, bueno, tenemos la venta de ibuprofeno al cuento de 400 viene de 600 y 800 el de 400 es el de venta libre el otro es bajo receta pero ¿qué pasa? por ahí se quieren tomar dos cápsulas juntas para justamente, como vos decís, me quiero sacar el dolor ya Totalmente Pero a veces no es necesario tomar dos comprimidos juntos dos cápsulas juntas en el caso de evitar la parte gastro evitar el tema de las hemorragias que es la reacción adversa más importante que tienen los antiinflamatorios la parte digestiva el tubo digestivo que genera hemorragia y ahí viene, por ejemplo, el punto de las interacciones si toma anticoagulantes Claro Bueno, y podemos adentrarnos ahí entonces, Joana si me permitís en el tema de las precauciones que hay que tener a la hora de tomar ibuprofeno llámese hipertensión llámese tomarlo con el estómago vacío llámese todas las cosas que vos ya sabés que la gente debería saber acerca de este principio activo como es el ibuprofeno ¿Sí? Sí Bueno, el ibuprofeno está contraindicado obviamente en el caso de embarazo sobre todo en el último trimestre ¿Sí? Porque puede generar una hipertensión en el bebé después obviamente si hay algún tipo de problema cardiológico alguna falla cardiológica después hay alguna insuficiencia renal también porque puede producirse un aumento de la creatinina con el uso de la creatinina también si hay una crisis asmática Ah, bueno O sea, hay varias contraindicaciones por eso insisto en que sea venta libre no quiere decir que sea no como el medicamento Claro Y obviamente si hay alguna falla hepática por ejemplo ahora con el tema del dengue no se recomienda el ibuprofeno por el tema de que aumenta que se hace un desequilibrio de las enzimas hepáticas y una de las reacciones que genera el ibuprofeno justamente es esto, ¿no? la alteración de las enzimas hepáticas Entonces por eso está contraindicado el ibuprofeno en caso de dengue Perfecto Y esto que decías vos hace un ratito, ¿no? con respecto a que por tomar dos comprimidos juntos no vamos a mejorar más rápido sino que vamos a potenciar quizás los efectos secundarios, ¿no? porque esa forma que tiene el medicamento de entrar a la célula, al organismo para que la gente entienda el principio activo va a quedar esperando un rato en sangre antes de que las células puedan absorber no es que entran dos cápsulas de una y ya está en 10 minutos no tengo más dolor permitime la vulgaridad, ¿no? sos vos la que sabe, ¿no? Sí el ibuprofeno de todas maneras tiene una acción bastante rápida una vez administrado el medicamento y a su vez para decirlo de alguna forma más simple el comprimido que se toma en su gran mayoría en su gran porcentaje tiene la absorción del activo en el cuerpo entonces es por eso que digo rinde un medicamento de 400 miligramos la dosis mínima para el dolor obviamente que va a depender de qué tipo de dolor porque por ejemplo también se lo utiliza para un dolor posoperatorio desutilizado pero bueno, ahí también va de la mano obviamente del control médico un seguimiento médico un monitoreo también se lo utiliza para alteraciones menstruales que también va de la mano de qué tipo de dolor menstrual ¿hay de 200 puede ser? ¿200 miligramos? ¿no? no después tenés el pediátrico el 2% me confundí yo entonces por cada 100 después el 4% son 4 gramos por cada 100 mililitros ahora Joana acá me preguntan dice porcentajes bueno en cuanto a los miligramos en cuanto a la cuestión pediátrica ¿no? porque dice bueno hasta 12 años ¿cuánto se puede dar a un chico? si dale la dosis recomendada para pediatría va entre 20 y 40 miligramos por kilo ¿sí? la dosis de 400 miligramos se lo puede dar ya a partir de los 12 años ok ok hasta ahí paracetamol entonces claro paracetamol se recomienda para sí perfecto ¿también sirve como para bajar la fiebre como antipirético? exactamente sí siempre si es para una acción antipirética por ahí se prefiere primero por el paracetamol pero sí el ibuprofeno lo que lo diferencia del paracetamol es el efecto antiinflamatorio lo que no tiene el paracetamol pero después sí se usa para la fiebre para el dolor y para la gástrica bien Johanna en cuanto a la cuestión gástrica tomarlo qué sé yo buen ayunas o sin comida en el estómago tiene efectivamente consecuencias gástricas ¿no? sí era como te comentaba hace un ratito todo lo que son los AINES los antiinflamatorios no esteroides lo que producen como contraindicación o como reacción adversa mejor dicho lo más importante es en la parte digestiva en el tubo digestivo la hemorragia entonces ¿qué pasa? si yo tomo un medicamento un antiinflamatorio en este caso un ibuprofeno con el estómago vacío estoy dañando mucho más la mucosa gástrica ajá a veces se recomienda si hay algún tipo de lesión o algún problema digestivo si es que es necesario la administración del ibuprofeno tomar algún omeprazol o bien administrarlo junto con la comida o con la leche pero ¿qué pasa? guarda con esto compite la absorción del medicamento con el alimento o con la leche entonces va a disminuir la velocidad de absorción y además la dosis de absorción ajá bien bien perfecto bien Joana otra consulta que me dicen aquí bueno cuando hablamos de paracetamol se habla de 4 gramos diarios máximos máximos en cuanto al ibuprofeno también hay decir una recomendación de si hasta acá llegaste o esto es la dosis máxima la dosis recomendada va entre 1200 a 1800 como dosis máxima 2400 miligramos por día o sea dividido en el día cada cada 6 u 8 horas dependiendo obviamente la dosis que se esté tomando pero va de 1200 a 1800 la recomendada bien perfecto habitualmente el ibuprofeno no viene combinado como por ejemplo el paracetamol que puede venir con diclofenac el ibuprofeno viene solo siempre tenés una presentación que viene con paracetamol ah no sabía y después tenés otra que viene con cafeína esa por ejemplo la que se no sé si podemos decir marcas acá si si no no hay problema no hay problema con cafeína no sabía paracetamol con cafeína claro por ejemplo el ibuprofeno lo que está indicado tenés por ejemplo con cafeína ah bien bien si hay alguna otra combinación no hay tantas como con el paracetamol pero y la cafeína que haría en este caso con el paracetamol es un estimulante o sea acompaña la acción para calmar el dolor bien perfecto pero ahí también hay que tener en cuenta un hipertenso si claro 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 efectivamente el aumento de la presión bueno acá aquí me preguntan si soy hipertenso bueno con respecto al hipertenso si es que tomo un ibuprofeno porque supongamos que es lo único que tiene en el momento y le duele la cabeza le duele la cintura lo que fuera y se me hace si yo la tomo lo ideal es que se tome la presión después al ratito para ver cómo está la cosa ahí si lo ideal sería previo a la toma como para saber si tengo la presión controlada si porque si yo ya la estoy tomando sin saber si anterior antes de tomarlo lo tenía alto no estaría colaborando si estaría mejorando una cosa pero al mismo tiempo complicando otra entonces en este caso yo recomendaría tomar la presión previamente saber que está controlada y bueno si es necesario tomar el el comprimido lo posible después acercarse a alguna farmacia y comprar algún paracetamol pero como para salir del apuro hacer un control previo y obviamente post interacciona con a ver si hablamos de la polifarmacia adultos que tienen 5 o 6 medicamentos por 10 los toman todos juntos el ibuprofeno puede llegar a interaccionar por ejemplo cuando hablamos de los antiácidos que es un capítulo muy grande en cuanto a la toma de algún anticonceptivo y el peligro de ese tipo que tiene que ver con los antiácidos el ibuprofeno puede potenciar o disminuir una droga crónica de un paciente si por supuesto si por supuesto si lo toman juntos en el mismo vaso por ejemplo si 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 por supuesto siempre es preferible tomarlo si es necesario tomarlo con distancias entre los medicamentos pero por ejemplo era lo que te comentaba hace un ratito que la toma del ibuprofeno se absorbe en su gran mayoría entre un 90 o un 99% al ser absorbido en su total en su gran porcentaje compite mucho con el tema de la unión por decirlo de alguna manera de otro activo ¿sí? para su propósito entonces compite mucho con los que es por ejemplo los diuréticos también y esos antihipertensivos antihipertensivos también lo que te decía de los diuréticos vos pensás que si estás tomando algún medicamento por alguna falla renal eso traería consecuencias ¿no? porque al tener una mejor unión del ibuprofeno competir con el medicamento para la disfunción renal sería un gran problema para la persona porque a su vez estaría alterando la presión que yo no elimino no permito que mi riñón funcione correctamente con la toma del medicamento estoy además favoreciendo el aumento de presión claro claro ahora aquellos que tienen la cadena ¿no? claro 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 aquellos que tienen una problemática renal o hepática pregunto ¿no? quizás es calculo que con su médico deben tener las recomendaciones de qué tomar ante qué dolor y las precauciones ¿no? pero ¿es mejor el inyectable pregunto ¿no? en cuanto a una cuestión hepática o renal o no pasa por ahí la diferencia que tiene un inyectable es que primero que la acción es mucho más rápida y evitamos toda la parte de disgregación del medicamento y lo que evitas también es el contacto con el estómago o sea que lo que evitas es esa hemorragia claro que puede llegar a a provocar pero vos sabés que estoy pensando estoy pensando en mente a ver si existe el ibuprofeno inyectable nunca lo escuché yo ojo ojo no te estaba o sea no me refería a que si existe yo creo que no porque nunca lo escuché por eso no estoy ¿sabés en qué pensaba? buscando en el librito no, no, no quizás me expresé mal yo en la pregunta ¿no? es que es muy probable en cuanto por ejemplo optar por un diclofenac este inyectable por supuesto ¿no? o a otro antiinflamatorio quizás saliendo del ibuprofeno es mejor un inyectable que el ibuprofeno comprimido claro bueno el tema del del inyectable por ejemplo como mencionas al diclofenac la gran mayoría de las presentaciones son sódicas entonces bueno el hipertenso también tiene que tener en cuenta obviamente que si es una sola aplicación no pasaría nada como te decía siempre controlando la presión pre y post ¿no? pero si tiene que hacerse un tratamiento de varias aplicaciones bueno ahí hay que tener el recaudo eso bien bien Johanna algo que no te haya preguntado con respecto al ibuprofeno siempre que sea conveniente decir siempre consultar al farmacéutico a la hora de comprar ¿no? y no comprar fuera del ámbito de la farmacia no caer en la grajea suelta y ese tipo de cuestiones ¿no? sí sobre todo también es importante la conservación del medicamento ¿no? ah tenés razón sí más allá de que la gente comprenda de que el medicamento no es inocuo para la salud también es importante que tenga en cuenta que la conservación del medicamento es importante ¿a qué nos referimos con eso Johanna? porque se puede alterar el activo del medicamento puede generar algún tipo de metabolito que no sea bueno para la salud de la persona y que termine en vez de ejerciendo la función que va a requerir este medicamento estaría provocando algún tipo de alteración en su salud no a decir que el ibuprofeno tiene que ir en la heladera digo para que la conservación es más o menos va entre 20 y 25 grados por ejemplo el ibuprofeno ok perfecto no en la heladera no en la heladera no pero sí también se requiere hay ferias en donde están expuestos los medicamentos es un delito ya eso este ahí estamos hablando de un delito ¿no? y que la gente no debe caer en eso porque favorece este el mercado ilegal y después las consecuencias como lo hablamos tantas veces aquí en el programa amagoya ¿no? porque ¿por qué optaste por eso? que te sale más caro que estás tomando algo que te puede llegar a causar la muerte sin lugar a dudas ¿no? este he llegado a ver hoy en día grajeas de ayúdame el medicamento este la pastilla rojita tan famosa ergotamina con migral 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 este que no ves nada no ves no ves nada fecha no ves nada apenas ves que dice migral y con suerte depende de donde se cortó este no se ve ni ni el vencimiento no se ve ni el lote porque nosotros también hacemos farmacovigilancia si hay algún tipo de problema con algún medicamento nosotros nos referimos al lote que es importante el lote productivo de ese medicamento como para ver si hubo alguna alguna falla en lo que es la producción ¿sí? y eso es importante y y a su vez este también hay ventas de de antibióticos hay un montón de cosas que uno la verdad no comprende y que es importante que la gente tome conciencia de que el medicamento no hay que abusar no hay que abusar lógico y y lo más loco sí por ahí estás queriendo sanar o o mejorar alguna dolencia y y estás generando todo lo contrario y lo más loco es que a veces vas a comprar y te y te te aconsejan no tomarlo no me río porque o o el almacenero o o el feria no no esto lo tenés que tomar cada tanta no no es una locura eso en Argentina pasa en la farmacia vienen y me dijo mi vecina me dijo sí es así es real y eso pues siempre sí bueno a ver que te dé a la abuela el porque lo tomó no está bien no está bien pero es como que es algo que ya están pero que vos que cometés ya el error de ir a comprar una feria y que el feriante te diga cómo lo tenés que tomar ya directamente es una cosa de todas maneras igual me gusta que vengan a la farmacia y pregunten y lógico porque también nuestra función es esa ¿no? poder poder acompañar poder aconsejar y direccionar en el caso de que sea súper necesario un control médico muchas veces vienen a la farmacia nos traen también incluso los resultados de laboratorio y quieras o no colaboramos un montón al sistema de salud porque por ahí aceleramos intervenciones o a veces damos tranquilidad sobre todo en este tiempo que la tranquilidad es necesaria ¿no? pero a ver Joana es loco que lo tengas que decir la farmacia es la primera red de contención del paciente siempre está siempre hay una de turno siempre tenés una en tu radio de donde vivís a ver cuando no tenés turno médico la farmacia siempre está en la pandemia ustedes fueron grandes colaboradores de la locura que fue la pandemia la farmacia siempre está y está bueno esto de poder darle la farmacia de barrio de poder darle esa confianza al paciente que vaya a tomarse la presión de que consulte de que no va a molestar si consulta acerca de un medicamento que para eso ustedes estudiaron tanto es fundamental bueno ahora por ejemplo con el tema del dengue ante la falta de repelentes también muchos muchos colegas se pusieron en campaña a elaborar y poder responder el colegio de Lomas sí de responder ante la necesidad que tenía volación en este caso se restableció un poco la cuestión de los repelentes se está normalizando sí incluso se está consiguiendo también la materia prima pero es complicado estuvo complicado sí sí lógico que a poquito se va volviendo a la normalidad bueno pero bueno también es eso el poder ayudar y responder ante las necesidades que surgen totalmente respondimos estuvimos presentes acompañamos también con el tema de los preparados de alcohol en gel ah sí me acuerdo me acuerdo me acuerdo en esta oportunidad con los repelentes así que querida Joana muchísimas gracias por habernos atendido este ha sido un gusto bienvenida a Radio Salud y bueno hasta muy prontito dale dale muchas gracias ha sido un gusto igualmente ahí estuvo con nosotros la farmacéutica Joana Fava miembro de la comisión directiva del colegio de farmacéuticos de Lomas de Zamora quien por supuesto le damos la cálida bienvenida que se merece otra gran profesional este y por supuesto nos da placer poder escucharla nos fuimos a una pausa aquí en Radio Salud y ya estamos de nuevo aquí en Radio Salud